Música Muy bien doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver lo que es el banco de preguntas de hematología, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver el banco de preguntas de nivel intermedio, ¿ok? Muy bien. Muy bien, vamos a ver el banco de preguntas de hematología, ¿cuál de las siguientes es la indicación correcta? Ok, recuerden que la anemia ferropénica, doctores, es debido a qué? A la deficiencia de hierro, ¿no? Fácil, ¿ok? Ok, ahora, esta deficiencia de hierro se puede dar por cuatro motivos, ¿ok? Por ejemplo, aumento de las demandas, ¿ok? Otro, por ejemplo, disminución de la absorción. Otro, disminución de la ingesta. U otro, aumento de las pérdidas. ¿Ok? Muy bien. Ya, eso es anemia ferropénica. Ahora, esta anemia ferropénica, doctores, por lo tanto, como es debido a la deficiencia de hierro, entonces el tratamiento tiene que ser darle hierro. Ahora, este hierro yo le puedo dar de dos maneras. Lo más fisiológico es que yo le dé por vía oral, pero hay otro que es parenteral. Doctor, ¿cuál es lo mejor? Lo mejor es vía oral. Ah, no te olvides. Si bien le voy a dar hierro, también tengo que tratar la causa, ¿ya? Si es una desnutrición, maneja la desnutrición. Si es una anorexia, maneja la anorexia. Si es una parasitosis, maneja la parasitosis, etc. ¿Ya? Pero bueno, manejando la enfermedad de base, ¿ok? O lo que le está llevando a esto, igual tengo que darle yo hierro. Como te dije, lo mejor es hierro por vía oral. ¿Ok? Doctor, ¿y este hierro por vía oral, cómo le voy a dar? Ah, el cálculo de cuánto le vas a dar es en base al hierro elemental. ¿Correcto? Va a depender si es adulto o va a depender si es niño. ¿Ok? Si es adulto, le voy a dar, doctores, 150 a 200 miligramos de hierro elemental, por favor, por día. Y si es niño, le voy a dar 3 a 5 miligramos por kilo por día de hierro elemental. ¿Correcto? De hierro elemental, por favor. ¿Ok? Recuerda que de sulfato ferroso, del 100% de sulfato ferroso, no todo es hierro elemental. ¿Cuánto por ciento de hierro elemental? 20%. ¿Ok? Muy bien. Listo. Veamos entonces. Acá me dice, ¿sulfato ferroso vía oral a 100 miligramos por día? No, pues. Si fuera 100 miligramos por día, solamente le estaría dando 20 miligramos de hierro elemental. Así que no es la clave. Acá la letra C dice, vitamina B12. No, pues. ¿Cómo le vas a dar vitamina B12? Si acá hay hierro, nada. ¿Para qué le vas a dar ácido fólico? Hierro sí, pero no, pues. Ácido fólico ni B12. Hierro dextrano, doctores. Entonces, si bien le puedo dar hierro dextrano, que es una forma parenteral, no es lo ideal. No es lo primero. ¿Ok? ¿Sulfato ferroso vía oral 100 miligramos por día? Ya te he dicho. Sería que le esté dando 20 miligramos de hierro elemental, lo cual es poquito. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría? La letra B. ¿Sulfato ferroso? Sí. ¿Con vitamina C? Claro que sí. Recuerda que este hierro elemental o este hierro que tú le vas a dar, lo ideal es que le des, uno, en ayunas y dos, acompañado de vitamina C. ¿Correcto? Por eso muchos dicen, dales con su juguito de naranja, etc. ¿Ya? Muy bien. La clave es la letra C. Lo que hace la vitamina C, doctores, es mejorar la absorción del hierro que le estás dando. ¿Ya? Si vemos las estadísticas de esta pregunta, perfecto. La mayoría marcó correctamente. El que ha marcado la letra A, se está olvidando que de sulfato ferroso, ¿ok? El 20% nada más es hierro elemental. Por lo tanto, acá sería 20 miligramos, lo cual es poquito. Ya que deberías dar 150 a 200 miligramos por día. ¿Ya? Por lo tanto, la clave es la letra B. Salud 2019. Paciente con resección del duodeno, yayuno proximal, pero con conservación del yayuno distal, ilión y estómago. ¿Cuál es el defecto de absorción menos frecuente y, por ende, menos sintomatológica que podría presentar? A ver, esta es una pregunta de ciencias básicas con pregunta anemia. ¿No? ¿Dónde se absorbe el calcio, ácido fólico, magnesio y B12? La B12 se absorbe a nivel de ilión terminal. ¿Correcto? A nivel de ilión terminal. El hierro se absorbe a nivel de duodeno y yayuno proximal. Al igual, doctores, que el ácido fólico. El calcio también se absorbe a nivel de duodeno. ¿Correcto? Y el magnesio se absorbe a nivel de todo el intestino delgado, pero principalmente a nivel de yayuno e ilión. ¿Ya? Entonces, si voy a... Si he hecho una resección de duodeno y yayuno proximal, ¿cuál sería el más afectado, doctor? El principalmente afectado sería, o el que no sería afectado, autores, ¿ya? Sería el vitamina B12, porque el ilión está siendo respetado. Como te dije, magnesio también es todo intestino delgado, pero principalmente yayuno e ilión. ¿Correcto? Muy bien. La clave sería la letra A, entonces. La mayoría marcó correctamente. Ok, el que ha marcado la letra B, que es hierro, se ha olvidado que el hierro se absorbe a nivel de duodeno y yayuno proximal. Así que no es el menos afectado, ¿no? Sino sería el principal. Calcio, nadie marcó. Ácido fólico es igual que hierro, duodeno y yayuno proximal. Y magnesio es en todo el intestino delgado, principalmente yayuno e ilión. ¿Ya? Muy bien. La clave letra A. En salud 2006, el hallazgo de formas hipersegmentadas de neutrófilos es característico de... Primero, que hipersegmentación de neutrófilos es cuando tiene más de 5 segmentos, ya que lo normal es de 3 a 5. ¿Correcto? Y recuerda que esa polisegmentación de neutrófilos es característico, doctores, de la anemia megaloblástica. Doctor, y no tenemos clave. No puedes. Recuerda, la anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica, el cual lleva a una deficiencia de B12 mediado por anticuerpos que destruyen a la célula parietal, que era la encargada de producir el factor intrínseco que era importante, o que es importante, para la absorción de B12 a nivel de ilión terminal. Por lo tanto, la E es la clave. Viendo las estadísticas, la mayoría marcó correctamente el que ha marcado leucemia aguda. No pues, más bien, ¿qué deberías recordar de la leucemia aguda? Que va con neutropenia, leucopenia. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. La clave sería la letra E. E-Salud 2015. Paciente de 65 años con anemia macrocítica, es decir, un BCM más de 100 fentolitros, ¿ok? Que no responde a B12 ni a folato. ¿Deberíamos descartar? Ok. Recuerda que una anemia macrocítica, o las anemias macrocíticas, yo lo puedo dividir en megaloblásticas o en no megaloblásticas. Así lo puedo dividir. La megaloblástica, doctores, es debido a la deficiencia de B12 o debido a la deficiencia de B9. En cambio, las no megaloblásticas es porque la B12 y la B9 están normal. Acá, ¿cuál es el problema, doctor? Acá el problema puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, alcoholismo, por ejemplo, las hepatopatías, ¿correcto? La reticulocitosis, a veces también te eleva eso, ¿ya? O te hace macrocitosis. Muy bien. Entonces, si no fuera eso, ¿cuál sería? Alguna de estos, ¿ok? El síndrome mielodisplásico también te podría llevar a esto, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Síndrome mielodisplásico. ¿Correcto? Muy bien. La clave sería la letra E. Perfecto. La mayoría, viendo las estadísticas, marcó correctamente. El que marcó a plasia medular, en parte, estás en lo correcto. ¿Por qué, doctor? Porque sí, pues, una plasia medular podría llevarte también a macrocitosis. Puede, ¿ya? Pero ten cuidado, doctores. Este es un adulto mayor, ¿ok? Así que ten cuidado con eso. ¿En quién más frecuente desaplasia medular es? En niños. Es más frecuente en niños, no te olvides. ¿Ya? En cambio, un síndrome mielodisplásico es más frecuente en añosos. Muy bien. En un paciente con VIH que recibe los siguientes medicamentos, ¿cuál puede causar depresión de la médula ósea? Ok. De estos, clásicamente, ¿cuál es, doctor? La acidobudina. No solamente te lleva a depresión de médula, sino que también te lleva a miopatía, recuerda eso, y a la famosa lipodistrofia. ¿Correcto? También te lleva a eso. ¿Ya? Muy bien. Viendo la estrategia, perfecto. La mayoría marcó correctamente. La letra E. ¿Ok? Es salud 2002. Cuando el test de HAM es positivo, o sea, la prueba de hemolicina ácida, ¿este de un ciclo de qué? Es una pregunta antigua, doctores, ¿ya? Pero clásica pregunta, ¿no? El test de HAM era una prueba muy utilizada, doctores, para lo que es la famosa hemoglobinuria paroxística nocturna. Recuerda que esta enfermedad, ¿ya? Es un tipo de anemia hemolítica, pero de las adquiridas. Y es un tipo de membranopatía. Es una membranopatía adquirida. Doctor, ¿pero qué está adquiriendo? O sea, ¿cuál es el daño que adquiere? Lo que está adquiriendo, doctores, viene a ser una alteración genética. ¿Ok? ¿Una alteración de quién, doctor? Ah, una alteración de lo que es el... La formación, pues, doctores, de la proteína de anclaje, ¿correcto? Del CD55, del CD59. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Entonces, como no hay CD55, no hay CD59, entonces el sistema de complemento va a reconocer como extraño el hematíe. Y al reconocer como extraño el hematíeo, doctor, lo va a destruir. Va a ser hemólisis. ¿Ok? Doctor, ¿pero cuál es ese defecto genético? Ah, del gen PIG-A. Es un defecto genético del PIG-A. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, entonces. ¿Ya? Muy bien. Y dentro de las pruebas, dentro de los exámenes de esta enfermedad, clásicamente teníamos al test de HAM, al test de... El test de HAM, al test de sacarosa. Recuerda que el test de HAM era la prueba más específica. El test de sacarosa era la prueba más sensible. Pero esto ya ha sido reemplazado ¿por quién? Por la citometría de flujo. ¿Ok? Muy bien. Ahorita la citometría de flujo es la mejor prueba para hemoglobinuría paroxística nocturna. La clave sería la letra A. Perfecto. Viendo las estadísticas, más del 90% marcó correctamente. ¿Ok? El que ha marcado anemia hemolítica microangiopática está perdido. Esa anemia hemolítica microangiopática es, por ejemplo, doctores, el SHU, el PTT, el síndrome de HELP. ¿Ok? Muy bien. No es entonces. En salud 2018, respecto a la anemia de sickle cell, doctores, esto es anemia drepanocítica o anemia falciforme. ¿Ya? Corresponde a qué? La anemia drepanocítica o falciforme es una anemia hemolítica congénita del tipo de las hemoglobinopatías. ¿Pero qué hemoglobinopatía, doctor? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. ¿No? La cual, en vez de producir una hemoglobina A1 adecuada, produce una hemoglobina A1 errónea. Llamémosla, llamémosla hemoglobina S. ¿Correcto? Muy bien. ¿Es un defecto enzimático? No. ¿Los defectos enzimáticos es por las deficiencias de piruvatoquinasa o deficiencias de glucosa C-fosfato de ciruginasa? ¿Ok? Infiltral medulosia, no. Anemia por pérdidas, no. Anemia crónica, no. Sería un tipo de anemia hemolítica. Letra A. Muy bien. Perfecto. La mayoría marcó correctamente. Letra A. El que ha marcado enzimáticas se está confundiendo. La enzimática, doctores, viene a ser la deficiencia de glucosa C-fosfato de ciruginasa o la deficiencia de piruvatoquinasa. Anemia por pérdidas o anemia crónica. Bueno, la anemia por pérdidas te lleva, doctores, a una anemia ferropénica. ¿Ya? Ten cuidado. Es salud 2014. Niño de dos años, se ha estrellado de emergencia por presentar petequias generalizadas sin otro signo de diátesis hemorrágica. La madre refiere que sufrió un catarro de vías altas y fiebre hace dos semanas, pero en la actualidad se encuentra febril y en buen estado general. El resto de la exploración física es normal. Un hemograma de hemoglobina, mejor dicho, de 14, leucocito 9400 y plaquetas 34.000. O sea, hemoglobina bien, leucocitos bien, pero tiene plaquetopenia. El cual yo ya estaba sospechando desde el momento que me decían petequias. Tú sabes que tú lees petequias. A tu cabeza tiene que venir trastorno de hemostasia primaria. Y ahí, ¿quién tenemos? A las plaquetas. Y me lo está confirmando con la plaquetopenia. Recuerda que la plaquetopenia es menos de 150.000, pero para ser mejor, eso es laboratorial. Pero la importancia clínica es menos de 100.000. ¿Ya? El TP y el TTPA son normales. O sea, me está apoyando a que la hemostasia secundaria está normal. Entonces sería un trastorno de hemostasia primaria. ¿Ya? Y en un niño con antecedente de un cuadro viral, ¿en qué sospecharé? En un PTI. ¿Correcto? A una púrpura trombocitopénica. Disculpame, es una trombocitopenia inmune. ¿Ya? Trombocitopenia inmune. Entonces, ¿cuál es correcta? Dice. El pronóstico depende de la precocidad del tratamiento. ¿El diagnóstico más probable es una púrpura trombocitopénica trombótica? No. ¿Requiere transfusión urgente de concentrar plaquetas? No. Lo último que debes hacer. ¿Ya? ¿La evolución más probable es la recuperación espontánea? Eso es correcto. ¿Por qué, doctor? Porque la mayoría de PTIs en niños suelen ser presentación súbita, aguda, pero de resolución espontánea. ¿Correcto? Muy bien. ¿Debe practicarse una tomografía craneal para descartar hemorragia intracranial? No, porque la sospecha de hemorragia intracranial aparece cuando el nivel de plaquetas es menos de 10.000. Y obviamente tiene que ir acompañado de clínica neurológica, lo cual no nos comenta. Entonces, la clave sería la letra D. Si vemos las estadísticas, ah, miren, solamente el 36% marcó correctamente. ¿Qué ha marcado acá la letra B? Púrpura trombocitopénica, trombocitopénica, púrpura trombótica, trombocitopénica. O sea, ¿me estás hablando del PTT? El PTT es otra cosa, doctor. El PTT es un tipo de microangiopatía trombótica caracterizado por una pentada, la cual es anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, lesión renal, clínica neurológica y fiebre. ¿Algo de eso te comentan? Solamente la plaquetopenia, nada más. ¿Ok? Ten cuidado, por favor. No es PTT. ¿Ya? El que marcó transfusión urgente concentrar plaquetas, doctores. El manejo. Si le vas a dar a algún PTI, lo primero sería corticoides. La transfusión de plaquetas es lo último que darías, por favor. Solamente cuando se compromete la vida, nada más. Lo cual no es el caso clínico. Y tomografía, como te dije, no se va a dar, ya que doctores, la sospecha de una hemorragia intracranial va a ser cuando el nivel de plaquetas semenos de 10.000. ¿Ya? Muy bien. La clave en toda la letra D. El saludo 1004. Con respecto a las leucemias, marque lo correcto. Recuerda que la leucemia es una neoplasia hematológica que nace en la médula ósea. Esto es leucemia. Puedo dividirla en agudo o en crónico, dependiendo de qué es lo que está proliferando en esta médula. Si prolifera los blastos, es aguda. Si prolifera una célula, hay maduración. Eso es crónica. ¿Ok? Veamos. ¿Las leucemias son las neoplasias más frecuentes en pediatría? Eso es correcto. Las leucemias agudas, ¿no? Son las neoplasias más frecuentes en pediatría. Perfecto. ¿La leucemia más frecuente en la tercera edad es la leucemia linfoide crónica? Correcto. ¿La leucemia crónica linfoide es la leucemia más frecuente en adultos o en dañosos? Y también, datito, datito, también esta leucemia crónica linfoide es la leucemia que más se asocia a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune o como por ejemplo, PTI secundario. ¿Ya? Ahora, si la leucemia mieloide crónica presenta el cromosoma de Filadelfia, ¿es de mejor pronóstico que si no lo presenta? Correcto. Recuerda que casi el 90% de las leucemias crónicas mieloides tienen cromosoma de Filadelfia, que es esa translocación entre el cromosoma 9 y 22, para luego formar un gen BCR-ABL. BCR-ABL, ¿correcto? Que luego al traducirse, al transcribirse, forma una proteína conocida como tirosinquinasa. ¿Ok? Muy bien. Y eso es de buen pronóstico, doctores. ¿Ya? ¿La leucemia mieloide aguda son de peor pronóstico que las linfoides agudas? Eso es correcto. ¿Ya? Las linfoides agudas tienen mejor pronóstico y las mieloides agudas tienen peor pronóstico. ¿Ya? Por lo tanto, doctores, todo es correcto. Muy bien. Viendo las estadísticas, la mayoría marcó correctamente. Los que han marcado la letra A, imagino que es porque lo primero que han leído y pensaron que esa era la única correcta. ¿Ya? ¿Ok? Los que han marcado la letra B, se han olvidado ese datito. Y los que han marcado la letra C, se han olvidado que el cromosoma de Filadelfia en una leucemia crónica mieloide es de buen pronóstico, doctores. Se presenta en el 90% de los casos felizmente. ¿Ya? La clave es la letra E. La localización más común de un linfoma extra ganglionar, doctor, ¿cuál es? Entonces, recuerda que los linfomas, ¿ok? Los linfomas no Hoshkin, ¿ya? Estos pueden ser divididos, dores, en dos grupos. Los de baja agresividad y los de alta agresividad. ¿Ya? Ahora, si me preguntan directamente, como es en la pregunta, ¿cuál es la localización extra ganglionar más frecuente? Pregunta directa. Es un linfoma a nivel gastrointestinal. Y dentro de ellos, el más frecuente, linfoma gástrico. ¿Correcto? Que dicho sea de paso, este linfoma del estómago o linfoma gástrico, es uno de baja agresividad. También conocido como MALT, M-A-L-T. Y también recuerda que se asocia a una bacteria, ¿ya? Este es MALT, ¿correcto? Linfoma MALT. Y es, doctores, recuerda, de baja agresividad. Y también recuerda que se asocia a una bacteria, a Helicobacter pylori. ¿Ya? Un datito aparte, doctores, recuerda que el linfoma de estómago es la segunda neoplasia más frecuente en estómago. Ya que la primera es adenocarcinoma. ¿Ya? Muy bien. Si vemos las estadísticas, perfecto, la mayoría marcó correctamente, ¿no? Los que han marcado acá, también son linfomas. También puede darse linfoma en estos órganos. Obviamente, el linfoma no es Hoskin. Pero no es el más frecuente extra ganglionar. El más frecuente extra ganglionar es estómago o gástrico. En salud 2015, la neoplasia que con mayor frecuencia se localiza en el estómago después de la adenocarcinoma gástrico, ¿cuál es? Doctores, la neoplasia más frecuente en estómago, maligna, es adenocarcinoma. Y la segunda es un linfoma no Hoskin. Que, dicho sea de paso, también es el linfoma extra ganglionar más frecuente. Asociado a Helicobacter pylori y es de baja agresividad. ¿Ya? La mayoría marcó correctamente. El que marcó linfoma de Hoskin está perdido. El linfoma de Hoskin, doctores, es un tipo de neoplasia hematológica que nace en un lugar diferente de la médula ósea. Por eso le digo linfoma. Y le digo Hoskin porque, doctores, suelen nacer de ganglios. ¿Y qué ganglio? Típicamente en ganglio cervical. ¿Recuerda su célula patognomónica? En la anatomopatología, que es la célula de Red Stenberg. Aunque no es solamente de ella, ¿no? Muy bien. El alquerán, doctores, se emplea prioritariamente en... Recuerda que el alquerán es un tipo de fármaco antinoplásico, o sea, un citotóxico, del grupo, de la familia de los alquilantes. ¿Correcto? Y este, dentro de todas las neoplasias hematológicas, suele ser utilizado en ¿quién? En mieloma múltiple. ¿Correcto? También se puede utilizar, por ejemplo, en un cáncer de ovario avanzado, en un neuroblastoma avanzado, o en un melanoma maligno también. ¿Correcto? Pero en hematología se suele utilizar en mieloma múltiple. ¿Ya? La mayoría marcó, viendo las estadísticas, la mayoría marcó correctamente. ¿Ok? Y algunos han marcado leucemia mieloide crónica, ¿no? Tener cuidado con eso. ¿Correcto? Muy bien. Acá sería mieloma múltiple. ¿Ok? Recuerda que el mieloma múltiple es un tipo de gamapatía monoclonal, o también conocido como plasmositopatía. ¿Correcto? Muy bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal!